No, encima la ponen al segundo palo. Parecían los muchachos, los pasó como si nada. Es como conos. Estaban parados. ¿Quieren marcarlo? Mirá esa cintura. Es un bailarín. En puntita de pie. Es un balet. No, pero en vez de ponerlo al primero, más lindo. ¿Te acordás de Julio Boca? ¿Un Julio Boca de la Liga Deportiva Lajualense? Sí, es un Julio Boca. Vamos a repetir porque la quiero volver a ver. No, no, me encanta. El quiebre, acá. Ahí está. El último tirapata casi se agarra. El último está agarrado. Golazo, golazo, golazo. Yo a esta generación todavía me la bailo. ¡Bajo! Tercera temporada, Diego. No, y esta se viene mejor que todas. Veámosla. Dale. Se lo sacaba encima, Diego. Pero aparte con una facilidad, como recién, como estamos viendo el video, una locura. Parecía el Julio Boca, un bailarín. Por los quiebres de cintura, Diego. A la gente tengo que explicarle que Julio Boca es uno de los grandes. El mejor. Sí, a nivel de Argentina y también a nivel del mundo. De ballet. Un bailarín de ballet. Porque aparte esos videos que veíamos, ¿cómo va? Tac, tac. Viste que es un dancing. Sabes que como era, no era tan alto, por ahí más bien bajito, una estatura, el tema de la cadera. Era como el Diego. Claro. Tiene como... ¿Ese va y ven? El va y ven porque es bajo, entonces con la caderita te sacaba. Nosotros llegamos un tiempo después, pero... Sí. Pero ya se había hablado mucho de él y ya había sido figura antes que nosotros. De los jugadores que más corió la afición rojo y negra. Ahora lo vamos a dar. Ahí ya entré. Ahí ya cuando dije eso ya presenté. Sí, sí, sí. Pero de que la gente, minuto, diez... ¿Cuándo el partido estaba medio trabadín? Entraba. Entraba y te lo destrababa así con una facilidad enorme. Te hacía un desastre. Con nosotros en esta mesa hoy de Armemos Quilombo acá, por la pantalla de TV+. El señor Pablo Alejandro Izaguirre. ¡Qué nivel! ¿Cómo estás, Pablito? ¿Qué tal? Un gusto estar acá, Pablo. Compartir con vos, con vos, Diego. Ya te he visto en este tiempo como... Se ven mucho ustedes. No, no, no. Lo he visto el hombre tirando bastante lobby. Le encanta. Entonces lo he visto. A vos hacía tiempo que no te veía, así que un gusto de estar acá y compartir con ustedes. ¿Se ven de mañana, de tarde o de noche? Porque hay que aclarar. No, de mañana y de tarde. Y son solo eventos. ¿No, Pablito? Así es. Todavía no hemos tenido la oportunidad de reunirnos como hoy. En un asado, con una copita de vino, perdón, entre amigos. Pero es como decía Pablo, es un placer tenerlos a vos, obviamente como invitado, pero también que dentro del fútbol nacional... A ver, el morado recuerda, y argentinos, hablo de extranjeros argentinos, el morado recuerda mucho a Mahía, ¿no? Por lo que he sentido en estos últimos 15 años. Lo que le presentó. Sí, pero en la Liga Deportiva Lajuelense hay una mesa top de seis o siete ídolos de toda la historia. Monera Soto, el sur... Dígame si me equivoco, el surdo Jiménez, el Chunche, no sé, Marín. Pero Pablo Izaguirre y Pablo Gavas entran en la mesa de los ídolos rojineros. ¿Qué es lo que se siente, Pablo, tener... O sea, me imagino que debes sentirte, como Pablo Gavas, orgulloso de lo que significás dentro de una institución tan grande como la Liga? Bueno, como decís vos, ¿no? Por supuesto, el ser extranjero. A mí me tocó llegar a una época... Arranqué primero, Pablo. No, pero me encantó. Me encantó porque hasta me puedo ir yo tranquilo. No, pero me encantó como lo... Y hablando, perdón, che... Es una mesa muy VIP, ¿eh? Sí, hablando de un ídolo extranjero que a veces cuesta. Sí, por supuesto. Porque a veces, digamos, está Mahía, hoy por hoy está Mariano Torres. Sí. Estuvo en algún momento... Cuadro es muy marcado, que la gente los tiene en la memoria. Miso. Bueno, perdón, Miso también en la Liga. Estoy comparando distintas épocas y cómo son extranjeros los que se van quedando. Bueno, Pablo, dale, dale, contanos. Bueno, mirá, a mí me tocó llegar... Bueno, que me trae el... ¿Te imaginabas eso? El profe Fariña. No, y me tocó llegar donde dos compatriotas nuestros argentinos no habían tenido un buen paso por la Liga. Ah, ok. Entonces, en ese momento, ahora ya desapareció el periódico al día. Sí. Tenía la tapa atrás, no sé si te acordás. Sí, la de atrás, la que te mataba. La de atrás, la que te mataba. Y me mató. La contratapa. La contratapa. La contratapa me mató porque dijo que yo venía, que era otro argentino más, y que se iba a hacer como otro paquete de los dos compatriotas que se habían venido. Así fue el inicio. ¿Te acordás del periodista? No, no me acuerdo. Busquémoslo. ¿Quién no se va a acordar? ¿Quién no se va a acordar? No, no, no. La Teresa no está. Como sos vos. No toca 99. Tienes que ser 99. Pero explicá. El gran visionario del día. Pablo, no fue en vano la primera contratapa que tuvo Paulito Isaguirre porque contá también. Fue a raíz del debut. O eso fue previo. Eso fue antes. ¿Quién no te dejaste jugarte? Porque no te olvidé que se habían ido dos compatriotas nuestros. Uno era Martín Montaña y no me acuerdo de los otros que era un centro delantero. Ellos habían llegado antes. No le había hecho un gol ni al Alcoy ni al centro delantero. No, porque la liga venía de una transición complicada en el 98. Donde muchos jugadores se fueron y la liga perdió el título. Es más, cuando a mí... ¿Venías de una época mala? Sí, porque Zapriza era bicampeón. Cuando llegué yo, Zapriza iba por el tricampeonato. Yo llegué en el 99. Entonces, bueno... ¿Iba volando Zapriza? Iba por el tricampeonato. La liga tenía un gran equipo. O sea, el profe Fariña cuando me trajo... Por eso a veces digo que los técnicos siempre se tiran toda la responsabilidad. Porque... Qué bronca que se... Cuando él me trae, la liga, la junta directiva le da a entender que a mí no me precisan. Porque la liga tenía un equipazo en el medio. Claro. Estaba Wilson Muñoz, Wilmer, Arnaez... Bueno, me faltó Wilmer también en la mesa. Estaba Kenneth, que en ese momento estaba... Paniagua, pero que había venido de mediano. Bueno, o sea, tenía un equipazo. Entonces... ¿Y por qué te traes Fariña? Porque el profe me conoció en Paraguay. Entonces me tuvo. Y cuando vine para Costa Rica me pidió. Yo estaba en Unión de Santa Fe. Casi no jugaba. Entonces me pide y me trae. Al cual siempre le voy a estar muy agradecido. Y por supuesto, claro, cuando llego a la liga, entro al estadio, veo que la cosa era complicada. No era... Creo que me imagino, porque viste que siempre me gusta contar qué piensa un jugador o cómo se sienta un jugador o un técnico en ese momento. Cuando agarrás la contratapa, sale tu foto y decís otro paquetazo más. ¿Qué es si te viene a la cabeza? Porque vos decís... Che, por lo menos déjeme entrar a la cancha. Me quiero volver. No, por eso te digo. Como venía precedido lo que había pasado, entonces dijeron, bueno, otro más de este país. Otro más, sí. Otro más de Argentina. Seguramente, bueno, lo vamos a mirar con lupa. Y encima, como dijiste vos, el primer partido, el debut, me expulsan. Claro. Y la liga pierde. Porque a veces, si vos decís, te expulsan y empatan, capaz que pasa un poco desapercibido. Pero la liga perdió. La liga, vamos al Zapri, se partió 1-0. Y tu debut, expulsión. Mi debut, expulsión y la liga pierde. Entonces, como que no hay para disimular, viste. Porque si empatá, por lo menos... Estás apuntado. Pero por supuesto. Entonces, bueno, después, gracias a los compañeros, a los aficionados, a los directivos, uno se va recuperando porque no es fácil, viste. ¿Te adaptaste rápido? Porque hay un tema de adaptación de todos. La tuya, todos cuando llegamos a un partido. ¿Cómo fue el tuyo? Porque aparte fue, el inicio fue un poco negativo. Por el tema ese de la contratapa, de la expulsión. Yo me adapté muy rápido porque en ese momento la liga siempre tuvo excelentes jugadores durante toda... Era acoplarse, ¿no? Era acoplarse. Y aparte, uno sentía que los compañeros confiaban en uno, ¿me entiendes? Eso es lo más importante. Cuando confían en vos... Y tenías al técnico. Exactamente. Y tenía al profe que me había traído. Y como te digo, también no era fácil. Porque en los primeros tiempos, el medio campo era Wilmer, Wilson Muñoz y Hernández. Titularísimo, no lo sacaba nadie. Entonces era muy complicado, había que competir. Y vos sabés, competir con Wilmer. O sea, para mí Wilmer es el mejor jugador que yo he visto. Pero siempre era una competencia sana porque yo admiro a Wilmer. Totalmente. O sea, no lo veía como una competencia de que yo tenía que jugar. O sea, era como admiración, ¿me entiendes? Che, entonces, arrancá, te pasa eso. ¿Viste el olorcito, no? Che, está buenísimo. Ya vengo. Voy a seguir manejando... Espera, espera, no te vayas, te quiero contar algo. ¿Qué me quieres contar? Te acabo de servir un Malbec de mercado de Santa Julia. A ver. El Che le serví el vino blanco. A él le gusta el vino blanco. A él le gusta el vino blanco. Yo me voy a servir porque quiero dar un brindis. Este vino, Paulito, es de la Isleña, ¿no? Claro. Que nos apoya ya desde la primera temporada. Un lugar espectacular. Tenés vinos tintos, tenés blancos, tenés una serie de licores espectaculares. Así que gracias a la Isleña. Ahí los chicos van a poner toda la info para que puedan pedir los vinos que quieran. Y este es un vino que va... Es idóneo para lo que vamos a comer ahora. Unas empanaditas. Unas empanadas también. Así que vamos a arrancar con un chinchín. Dale, un chinchín. Paulito, un placer que estés en esta mesa. Pablo, dos figuras indiscutidas. Bueno, tres. De Liga Deportiva de la Cuenciense. Bueno, tres. Pero usted estaba en la Liga. Hoy el tema de la Liga Deportiva de la Cuenciense. Bueno, ¿voy a ver el chorizo? Dale. ¿Ya vengo? Pregúntale a Paulito, ya vengo. Che, mientras Liguito se va y ve un poco cómo está la parrilla. Bueno, entonces arrancaste. Porque empieza ese momento un poco complicado. Y después ya sí viene una seguidilla de que te va muy bien. Bueno, mirá. Después, bueno, el equipo de la Liga ya tenía un andamiaje. Ya era el 2000. Sí, en el 2000. Ya tenía un andamiaje. El profe ya tenía un equipo prácticamente consolidado. Me costó jugar. Pero en los últimos partidos, Wilson Muñoz se lesiona. Tiene una lesión. Entonces me toca jugar más a mí. Que es ya la parte final y la parte donde el equipo sale campeón. Entonces, bueno, la emoción, imagínate. Yo estuve en muchos lugares donde me trataron muy bien. Yo estuve en Paraguay, Uruguay. Donde la pasé muy bien porque me trataron muy bien. Pero nunca había tenido éxito deportivo. Los éxitos deportivos los tuve en Costa Rica. Entonces, llegar a Costa Rica y a los ocho meses ser campeón con la Liga, para mí fue una gran emoción. Porque hacía poco que estaba en el país. Nunca había ganado nada. Era la primera vez. Y ver la gente. Porque la Liga hacía dos años que no salía campeón. Entonces, eso, ver la calle ancha como estaba en ese momento. Entonces, bueno, ahí se fue dando lo que es el transitar mío. Ahí empezó el transitar mío por Liga Deportiva Lajuelense. Bueno, se ven en todos los títulos. El tema que yo quiero enfocar hoy, Diego. Va perfecto. ¿Va bien? Vamos a una cosa. Cuando seguimos hablando. Pablito, acá tenemos unas empanaditas. ¿Las empanadas? ¿Sabes de quién son? ¿De dónde son las empanaditas? De la Argentina. Empanadas espectaculares argentinas. Tenemos varios sabores para que se deleiten. Pero la Argentina siempre te manda. O nos manda. ¿No? Que son de carne, caprese, jamón y queso, verdura. ¿A vos qué te gustan? Vamos a ver si probamos la caprese. Si querés, porque está con alguna duda. Entonces, cortásela vos, Diego, fijate vos, para que le compartas al Che. Entonces, ¿esta empanada en la Argentina? ¿La empanada? ¿La empanada? No, no, no. La empanada va ideal para la previa, ¿eh? Por supuesto. Así que empezamos. Che, bueno, entonces me hablabas ya de ese periódico, el periódico, digamos, que levantás, que ya empezás a ser el jugador importante, que la gente te empieza a reconocer, que obtenés los títulos deportivos. Y después, bueno, ya te acomodaste. Pero la pregunta mía va, y con la actualidad, ¿no? Porque es un programa actual este, donde vamos viendo cómo han ido cambiando esa generación de extranjeros, ¿no? Bueno, tu época, bueno, me nombraste argentinos, ¿qué más venían? ¿Muchos brasileros? Brasileños. Brasileños, más que nada. Y antes de mi llegada, hondureños. Hondureños. Ahí estaban en la liga. Hondureños. Con suceso, con suceso. Dolmo Flores. Sí. Y había otros que habían llegado a la liga. Pero más o menos, cuando estaba yo, sí, venían argentinos, brasileños y los hondureños que habían estado en el paso anterior. Pero más o menos, eran esas las nacionalidades. ¿Por qué crees que 20 años después ya no viene tanto argentino, no viene tanto brasileño? Por ahí, cerca del 2010, apareció muchos colombianos. Sí. Me acuerdo de Tirso Guido. Sí. De Lara. No sé quién más tenés vos ahí, que estuviste en Pérez Celedón. El 9, que después fue a Bruja, que estuvo en ese Pérez Celedón. Estir. Estir. Ricardo Estir, que después se fue a China. 2010, era mucho colombiano. Antes, antes, 2007, 2008. 2007, 2008. Y hoy está apareciendo mucho panameño. Ves, que la de carne. Mucho cubano. Mucho... ¿Qué aparece? Bueno, ya menos argentino. Panameño. Sí, ya lo nombré. Hondureño. Mexicano, mexicano. Mexicano aparece mucho ahora. ¿Qué crees que ha ido pasando? Porteros mexicanos. Yo pienso que se están fijando más en la zona. En el área. En el área. Se están fijando más. ¿Por plata? ¿Por precio? No. Puede ser por precio o fijarse más. Tener a Panamá tan cerca. Más cerca. Como dicen ustedes, mucho mexicano ha venido a Costa Rica. Han venido bastante mexicano. Cubano, la última época. Cubano. Y con buen suceso, ¿no? Con buen suceso. Hondureños, de la época mía hasta ahora, que han venido. Yo pienso que se han fijado más en el área. Es más, fíjate que casi no han venido a Costa Rica ecuatorianos. No. Acá no hay. Es verdad. Y, o sea, colombianos también han venido mucho. Uruguayo. Uruguayo de toda la vida, ¿no? Uruguayo. Hemos tenido técnicos colombianos. Pero que eso tiene que ver con el tema de los técnicos. Que no hayan venido. Porque hoy, bueno, hoy tenemos técnicos argentinos. Si podemos hacer algo rápido, Takarevic. Yacone. Yacone. ¿Quién más? Solamente dos. Hoy solamente dos. Martín Arriola, ayudante de campo uruguayo. Bueno, Víctor Abelenda. Abelenda, uruguayo, técnico de San Carlos. ¿Qué será? Que ya no hay esa camada de técnicos. Porque capaz que antes había más técnicos argentinos o sudamericanos. Es que yo pienso que también primero evalúan el plantel. ¿Qué tienen? Lo que tienen. Y después, bueno, me imagino que en la mayoría de esos equipos siempre tener los representantes que te empiezan a ofrecer. ¿Pero es que antes no evaluaban tanto? Sí, sí. Lo que pasa es que los tiempos han cambiado mucho. O sea, yo me acuerdo hace quizá 20, 25 años, 30 años atrás, a Boca le vendían jugadores lesionados. Ahora a un jugador lesionado nadie te lo va a vender. Porque ahí, o sea. Igual, perdón. Igual. A mí me resulta extraño todavía, chicos, que en el 2022, 2023, 18, 17, de los últimos 15 años que hayan venido tantos, como se dice habitualmente acá, paquetazos. Y más en los equipos grandes. Porque me resulta extraño que el equipo grande, el dirigente, el que está encargado de ir a buscar, como vos decís, van cerquita. Pero no salen de la oficina, Pablo. No salen de una oficina, de cuatro paredes. Y te mandan un video y está editado. Claro, el video vos sabés que puede ser mentira, aunque yo también vine con un video acá, pero puede ser mentira también porque está editado. Ahora, ¿por qué los dirigentes del fútbol nacional se les entrega tanto paquete? ¿Por qué son tan pollitos? Podemos pensar acá, en la mesa de jugadores extranjeros, podemos pensar en los, digamos que los extranjeros en los últimos cinco años, ya para salir nosotros de ese filtro. Tenemos, bueno, Mariano en Zapriza. Mariano, Marcel. Marcel. Figuras indiscutidas. Indiscutidas los dos. Hoy Fidel, hoy Fidel es jugar, es un crack. La Liga. Con Alex López. A mí me gusta Alex. Alex, pero está cuestionado. Alex siempre está cuestionado. Alex siempre está cuestionado porque tiene muchos altibajos. Te hace un partido increíble y por ahí a veces en los partidos medios claves se ha quedado. Entonces ahí es donde está ese signo de pregunta. ¿Con Alex? Claro, o sea. Sí, porque la gente acá ya no come cuento, como se dice, no come cuento. Si vos rendís, te aman. Ahora, si vos tenés altibajos, perdón, al paquete seguí a los individuos. ¿Tenemos alguien de Heredia? Hay mexicanos en Heredia. Pero bueno, no. Basulto. Hablemos de los cinco, lo mejor, en los últimos cinco años lo mejor. ¿Quién Basulto lo metés ahí? Basulto puede ser. ¿Te gusta Basulto? Basulto, sí. En algún momento tuvo Magaña, Aldo Magaña, hoy juega en la Liga de Ascenso. ¿Pero quién más tiene, digamos, que... Pedrosa, pero a ver... Porque estoy pensando en jugadores que se vuelvan ídolos. Perdón, perdón. En Heredia no Pepe cancela. Bueno, no, pero... Pepe. Pepe, 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 Pepe nuestra época. ¿Sabes lo que yo pienso? Que también es el seguimiento al jugador que vos vas a traer. Capaz que te dan un video y vos lo ves, está editado, decís, no, tráigame. Mirá. Pero vos no le diste un seguimiento al jugador. Cuando vino el brasilero este en Zapriza, el último... Tassio. Tassio Maia. Tassio Maia. Bueno, viene Tassio. Vos veías, como decimos, el seguimiento de los últimos años de Tassio y no había jugado absolutamente nada. Bueno, pero eso se va diciendo todo. Pocos partidos y casi nada de goles. Entonces vos decís, si este muchacho está llegando al Deportivo Zapriza y en los últimos cinco años jugó en siete equipos, porque encima pasó cada seis meses de equipo en equipo, e hizo quince goles, si este muchacho no está en condiciones, no hay un seguimiento, ¿por qué nos pasa eso? Diego, no es que lo estás trayendo a un club. No. Que no va a estar en el ojo de la prensa. Lo estás trayendo, en este caso a Zapriza, lo estás trayendo a la Liga. Pero a Tassio en el segundo partido ya lo estaban agucheando. Creo que en uno hizo tres goles, medio que la gente dijo, ah, no, mirá, no parecía tanto, hay que adaptarse. Y enseguida la afición lo mató. Hagamos una cosa porque estoy sintiendo un olorcito muy perúntico. Eso va espectacular. Vamos a hacer un corte. Poquitito, no se mueva. Y se viene la segunda parte ya con un platito de comida y que el señor Pablo Alejandro Isaguero nos siga contando de toda esa experiencia que ha tenido como extranjero en el país. Ya volvemos. Una de las mejores. Momentos inolvidables, almuerzos perfectos, buenos invitados, excelentes anécdotas. De primera la carne, pero también la compañía de un buen vino, Santa Julia Distribuidora La Isleña, que nos ha hecho de este lugar un lugar espectacular para poder disfrutar y pasarla bien. Así que si ya saben, si se juntan con amigos y quieren pasarla bien y quieren compartir, un pedacito de carne, un fiambre, lo que sea, Santa Julia, Distribuidora La Isleña, es su mejor compañía. Volvemos con el tema de extranjero. Porque acá hay un... Las cosas que se hacen en el detrás. Ni Rodri ni el Rulas deberían... Que está cumpliendo el año el Rulas hoy. Feliz cumple, Raúl. 17 años hoy. La verdad que es un chico con mucha proyección. Gracias, Raúl. Sí, sí, sí. Si descansa y come bien, porque tiene algunas cositas que... Invítale un día a tu novia a comer. Sí, que es mejorante. Se está por casar, aparte. ¿En serio? Sí. No creo, porque no sabe hacer ni un huevo pasado por agua. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, seguimos hablando con el tema de lo extranjero. Sí. Hablábamos de lo extranjero. Con uno de los mejores. Sí, pero no. Estábamos con el tema... ¿Cómo? Pero no. No. ¿No fue de lo mejor él? No, digamos. Sí. Pero no. Sí, punto y aparte, pero no. Ok. Coma. Muy bien. Qué nivel. No, lo que quiero hablar con el Che, que lo quiero aprovechar, porque aparte... Aparte, preguntale porque te cuenta todo. No, y aparte porque él vio a todos los extranjeros. Claro. Él vio mucho más... ¿Hace cuánto, Pablo? ¿22, 23? 22. 22 años. Seguía en el 99. Ahí está. Tiene 22 años de experiencia en ver. Ahí está. Bueno, buenos, malos y recontra paquetes. Está bien. Che, ¿y vos qué creés? O sea, que el nivel del campeonato en general, ¿no? Se ha ido a menos porque no hay tantos extranjeros como en otras épocas. Esa es buena. Esa es buena. O... ¿Qué pensás? ¿O es algo normal? ¿O han aparecido jugadores ticos? Desde que llegaste ahora. Bueno, digamos. No sé, en tu época, digamos, ¿con quién competías? Digamos, la época, digamos, del 2000. ¿Nombrá alguno? Porque la gente siempre estaba muy... ¿Con qué extranjeros competía? Claro, viste. No en la liga, sino... Hoy digamos, hoy está, vos ves siempre la tabla o las tapas de portada y aparece que Marcel, que Mariano, que Alex, que Basulto, que, ¿entendés? Como que de los extranjeros, no quiero... Que Lesme, el último ahí en Grecia. No quiero, no quiero... O sea, hoy estamos en un tema de extranjeros, te voy a hablar de los ticos, pero quiero enfocarme... Sí, 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 por supuesto. ¿Quién estaba? Bueno, en esa época, Pepe, Pepe Cancela, otro crack, y Zapriza trajo a Amado Guevara. Al Lobo. Al Lobo Guevara lo trajo como la gran figura de Zapriza. ¿Era la gran figura en ese momento? Sí, 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 lo trajo. Anduvo bien. Lo que pasa que, bueno, el transitar mío por la liga, o sea, fue diferente, ¿no? O sea... Vos ya estabas más posicionado. Más posicionado, y también la liga acompañaba a eso con títulos. Yo creo que... Siempre lo digo, ¿no? Capaz que uno llega, puede ser muy bueno como extranjero, pero llega a la liga, Zapriza, dos años, no gana nada, quizá se va para la casa. Dos años es un montón. A los seis meses te echa. O sea, porque te exigen los títulos. Entonces, bueno, eso también va ayudando el que vos te sigas quedando en la institución el ganar títulos. Entonces, bueno, Zapriza intentó reforzarse, trajo buenos extranjeros, pero la liga tenía un andamiaje que era muy bueno, tenía excelentes jugadores. Es que, Pablo, llegaste a una época dorada de la liga deportiva de la colencia. Tenés que elegir un extranjero de esta época para que juegue ahí con ustedes, digamos, en esa época del 2000. ¿A quién decir si este hubiera calzado bien? De hoy. Tanto Mariano Torres como Marcel calzaban perfectamente. Crees que son jugadores que están... Se hubiesen cansado de ser figuras. Los dos calzan a la perfección. Los dos. Ahora otra. Vos ya hace 22 años. Después se suma también Pablo. Imagino que ustedes en la liga, porque yo de los últimos 15 también fui más contemporáneo de Pablo que tuya, perdón, y vi defilar mucho, como dije recién, paquetes en la liga y en Zapriza. Ustedes vieron varios. Y no solo argentinos. De todas las nacionalidades, ¿no? Donde se equivocaban feo por ahí o no. ¿Cuál ha sido por ahí? No para matarlos, sino cuál ha sido el que más le llamó la atención de que llegó y no rindió nada. Con todo respeto, yo creo que vos ya estabas todavía como jugador y yo ya en la parte ya afuera, en la parte técnica, cuando vino Benito Floro, los extranjeros que trajeron en ese momento, hablando de ecuatoriano, creo que trajeron un ecuatoriano. Duro menos que... Sombra, sombra. Sombrita, sombrita. Porque no se veía. Porque no se veía. Era malísimo. Trajeron un brasileño, creo que dos brasileños y un ecuatoriano, me parece que... ¿Los trajo él? ¿Los trajo Benito Floro o el equipo de Benito Floro? Esta sección va a ser ideal para que los chicos de TVMás la pongan en Twitter y que la gente comente. Sí, obvio. Sí, porque la gente tiene también sus ideas y sus recuerdos. No te olvides las épocas, ¿no? Que ahí va a opinar el de ahora como el de hace 20 o 30 años atrás. Y eso, la interacción es perfecta. Para mí esos muchachos, los dos que trajo... No me acuerdo los nombres. Sí me acuerdo de sombra porque... Por sombra. Después trajo un chileno. Sí, trajeron unos muchachos que para mí estaban desfasados totalmente en la parte física, en todo. O sea, vinieron mal preparados. Mal preparados. Quizá eran buenos. Después trajo un chileno que era... Nino, Nino, Nino. Nino, Nino. Nino, Nino. Que era muy buena... Nino Dolce. No, él caía muy bien en el camerino. Sí, claro, un tipazo. Un tipazo. Para lo basado, un tipazo. Para los partidos. Pero bueno, a ver si la gente se acuerda más de esta época. Yo ahora se me va porque también no estuvieron mucho en la liga. Pablo, no seas tan protocolar que te conocemos. No. Nino. No jugaba ni con... Nino, mirá cómo es el... Se pone colorado. Se pone colorado. Pará, mientras se toma un poquito de vino. Se pone colorado. Nino, Nino. No jugaba ni con prati. Yo he tomado un trajito de vino. Nino, venía de Chile, creo. Pará, pará. Trae una caja de vino. Creo, dice, creo. Era malo, Pablo, pero tírenle una bomba para que la gente se divierta. Nino, Nino. Es que... No jugaba ni a la figurita. Hice un gol, Nino. ¿Cuánto hizo? Un gol hizo Nino, nos festejó, dio una vuelta creo que a toda la cancha o a todo el mordido a Soto. Perdón, como el jamaiquino. ¿Cuál? El último. Messi Fresh. Messi Fresh. Messi Fresh, que le pegaron un tiro después tuvo un problema. Hizo el primer gol y festejó de siete maneras diferentes. Se tiró a la gradería. Bueno. Es verdad. Pero la gente lo quería un montón. Sí, porque la gente lo quería mucho. Porque a veces es carisma. Es carisma. Había caído en gracia. Después ahí la gente de los morados, los heredianos, los cantados. Para que se ríe, para que se ríe un poco. Nos cuenten un poquito quiénes han sido los que vos le ponés la... Que vos ya cuando paras... Porque está el jugador que para la primer pelota y como decís que mirá lo que nos vendieron. Es un desastre. Claro. Pero le puede pasar a cualquiera. La primer pelota le puede pasar a cualquiera. Pero ya después de 10, 15 minutos se da cuenta que... Bueno, a nosotros nos pasó. Chicos, mientras tanto aprovechen esa piseta. ¿Me tenés? Me encantó cómo le dijiste. ¿Cómo es? Espárragos. Espárragos. Son espárragos. Y la ensaladita. Todo de Food Studio. Que nos tratan, nos miman, nos enchinean de la mejor manera para que tengamos este acompañamiento a lo que son las carne y los chorizos. Claro, previo. Entonces te comes una pisetita, te comes una ensaladita, lo que vos quieras. Vas preparando el estomaguito, diguito. Sí, ahora lo vamos a ir acompañando también, Pablito Comé, también para la carne y el chorizo. Batata. ¿Batata Klerk? No, no, Batata Klerk era un tenista. ¿Por eso? Era tenista. Miré un tenista a jugar al fútbol. Pero Batata tenía algo muy chistoso. Diego, por favor, alcanzá la producción. Metete la tablita, Pablo. Ayudalo, chico. Por favor. Ahí está. Ayudalo, chico. ¿Viste qué jefe? Tenés que jefe. Tenés razón. Queda Batata. Pero no, no. No quiere un Pablo protocolar, quiere un Pablo que asesine. Batata era un jugador que trajo la liga que tenía el muchacho. Llegó en una época complicada porque llovía mucho. Ya, ya, ya. Le he hecho la culpa a la época. No, el jugador. ¿Qué era el representante, boludo? ¿Vos me acordás cómo estaba la cancha en la liga en ese momento? Llovía mucho, estaba muy embarrialada. ¿Y qué pasa? Y todos los días estaba en el servicio médico. Todos los días tenía problemas en los aductores. Se lesionaba demasiado. Batata, esta la gente se va a morir. Por lo que voy a contar. Contale la Batata. Batata era tan pequeño. Era como Brenda, nuestra compañera. Ah, como Brenda. Top. No, pero Brenda top. Brenda es top. Pero bueno, Batata, viste que esperás un jugador de fútbol más fornido. Sí, sí. ¿De qué jugaba? De 10. Ok. Viste, tenía habilidad, Batata. Pero como dice el Che, llegó una época que llovía. Arrancabas... Excusa, bueno. Excusa, excusa, excusa. El Gato Álvarez, que me encantaría traerle al Gatito Álvarez. Ah, sí? Sí, el Gato Álvarez es una eminencia. Una eminencia en la ley. Un masaje. Ah, ok. Ah, me da... El Gato Álvarez le llevaba... ¿Viste la hielera que te gusta llevar a vos a los campings? Sí, sí, sí. Cargada de la bebida... La blanca, la blanca, sí. La bebida esa. Espirituosa, sí. Esa, bueno. Espirituosa. El Gato Álvarez llevaba una hielera llena de hielo. Para él. Para Batata. Entonces Batata se metía dentro de la hielera. Ah, ok. O sea, fíjate lo grande que era Batata que entraba. Lo grande que era Batata que entraba. Pero un adelantado. Un adelantado en el hielo. Un adelantado con el hielo. Entonces bajábamos la hielera, no sé, decíamos... ¿Con Batata dentro? No, no. Batata entrenaba. Batata metaba 30 hielo mojado. Claro, no, no. Entonces el Gato decía tengo que llevarle para Batata. Claro, bajaba una hielera exclusivamente para él llena de hielo. Absolutamente llena. Claro, entonces cuando terminaba que no estaba muy dilatado. Pero que estaba destruido, Batata. No le encontraba a la vuelta a la cancha. Al clima, no le encontraba a la vuelta. Es que no era por excusa pero en la cancha. Sí, pone colorado. No era malo. No era malo. No era malo. Había jugado, creo que... ¿De dónde venía Batata? Brasileiro y había sido parte del Paris Saint-Germain en alguna época. Ok. Y te digo que después lo googleé, lo busqué. Y era verdad. Apareció a Batata en el PSG. Ok. En la época donde no... No, viste, como también los argentinos que siguen, todos son de Buenos Aires y todos juegan en Boca con River. Eso también me rompe las pelotas. Y conocen a Maradona. Eso también me rompe las pelotas. Todos conocen a Maradona. Sí. Y ahora seguro conocen a Messi los que vienen. Bueno, yo tengo una foto con Messi, no la conozco, pero... Importante, ¿no? Por lo menos tener una foto. Y no jueguen en Boca, jueguen al Impos. Acá hay fotos de Messi también. Oh, mirá esa foto, por favor, mirá esa foto besando la pelota. ¿Eh? ¿Qué mirá, bobo? Andá para allá. Diego, bueno. Y segundo que quería decir, más segundo a Francia, pero bueno, sí. Sí. Dale. El tema de los extranjeros es que, como decía el Che, a veces se enganchan en el equipo, a veces no le toca. Otros, a pesar de que el equipo no anda bien... Quiero tener una pregunta. Sí. ¿A ustedes les parece que a través de los años y las experiencias vividas el jugador extranjero que llega no juega bien por circunstancias o no juega bien porque es malo? De una. Porque es un paquete. Yo a veces pienso, Diego, que es... A mí, yo jugué en todos lados. El frío, el calor, en la tierra, en el césped y más o menos siempre me mantuve. No jugué en, digamos, top, no estoy salvado, ni mucho menos, obviamente, pero siempre donde fui a jugar traté de representar lo mejor posible. Está bien, pero a veces yo pienso que pueden llegar muchos extranjeros que tienen un desconocimiento de dónde llegan. Pero bueno, pero igual. ¿Cómo tienen desconocimiento de Izaguirre? Un ejemplo. Ah, me encantó eso. No, no, no. Gata Pele, quita Izaguirre. Vos se volvió el capitán. No, no, no. Izaguirre. Después quiero contar un par de historias cuando nos concentrábamos juntos. Pará. No, eso tenés que contarlo. Eso tenés que contarlo. Yo cuando vine a Costa Rica, yo cuando vine a Costa Rica, o sea, vos te pensás que yo tenía un gran conocimiento futbolístico. No, yo tampoco. Tenés razón. Tenés razón. Tenés razón. No, tenés razón. Yo tampoco cuando vine. O sea, entonces hay jugadores que llegan, un ejemplo, a Zapriza o a la Liga y que no dimensionan la magnitud de equipo que llegan. Perdón, sí. Y vienen, perdón, antes. Entonces, cuando vos llegás te das cuenta, pucha, que empezás a jugar y te das cuenta, acá se vive como en Sudamérica. Acá Zapriza y la Liga, o sea, es otra cosa. Es una gran responsabilidad. Exactamente. Entonces, cuando vos llegás con un gran desconocimiento, te puede pasar la factura. Es decir, uy, la adaptación me costó un montón porque a algunos le cuesta menos y a otros le cuesta más. Por supuesto. Y algunos, sinceramente, no tienen condiciones. Ok. Perfecto. Me encantó. Me encantó. Pero cuando sigan esos equipos grandes, también sigan con esa argentinidad al palo, ¿no? Que yo puedo jugar en todo el lado. Y si vengo a Costa Rica, un lugar que para nosotros, los argentinos, la verdad, no miramos, no miramos para este lado, miramos para Europa y lo top de Europa y nada más. Pero el argentino, hasta el argentino medio, no mira para este lado, para Centroamérica. Y después se da cuenta de que hay... Y yo, claro, entonces yo he tenido compañeros en Pérez Celedón, por ejemplo, un argentino, no, me dice, que no era para nada agrandado, pero ya tenías argentino. No, me dice, ¿cómo no voy a pegar acá? Y yo si no pego acá, fue el primer momento que estaba haciendo la valija para irse. Claro. ¿Me entendés? Porque por ahí, no es que por ser argentino, en este caso, como nosotros, vas a venir acá y solo con ese mote vas a hacer figura. No, hay que jugar. ¿Qué debe tener un extranjero para pegar en Costa Rica? Hambre. Hambre. Una. Bueno, según los equipos. Según dónde va. Primero, dónde va. Según. ¿Qué equipo va? Porque... No debemos llegar a la Liga o a Zapriza o a Heredia que llegara un equipo no tradicional. Exactamente. Y después... Podrías que demostrar igual. Pero como extranjero tienes que demostrar igual. Lo primero que te miran en Costa Rica es la técnica. Si vos sos un jugador que no tenés técnica, rapidito te sacan la ficha acá. Rápido. Pero yo la medio tronco. Porque el jugador costarricense es técnico. ¿Te gusta? Sí, pero vos hacías goles. Entonces, te podía faltar algo por un lado, pero vos hacías goles. Y te trajeron para hacer goles. Sí, sí, sí. Eso es lo que vos hacías. Sí, sí, sí. Pero para mí, si vos no tenés técnica, rápido te sacan la ficha porque a los jugadores acá les gusta jugar. Claro. El jugador costarricense le gusta jugar al fútbol. Y rápido se da cuenta si un jugador es técnico o no. Y rápido se da cuenta si la pelota viene y le rebota dos metros del pie, ya se dan cuenta. ¿Al jugador costarricense qué? Le gusta jugar bien al fútbol. ¿Y por qué a veces vemos que no se juega buen fútbol? Hay circunstancias. A nivel general estoy hablando. El otro día yo escuchaba al profesor Suárez. ¿Por qué nos falta a veces jugar más fútbol? Es que él quiere que el fútbol sea técnico. Mucho más técnico. Mucho más técnico. Y... Que tengamos la pelota. Habló de las canchas. Ok. Habló de un tema de infraestructura que no deja de tener razón en algunas cosas en algunas canchas. Pero yo creo que la técnica también va con el tema de velocidad y dinámica. O sea, vos tenés que ser técnico pero tenés que ser rápido. De nada te sirve ser técnico si jugás como se jugaba hace 20 años atrás. No encajarías en este fútbol. No, no encajaba porque te marcan, te comen, te llegan 4 a marcar. Ahora te voy a discrepar un poquito en lo que decís. Voy a buscar la carne. Voy a buscar la carne. Voy a buscar la carne. Pará, pará, pará. No te vayas. Decime. ¿Vamos a ir a un corte? ¿Rápido? Sí. Y venimos y comemos la carnita que la tenés ahí todo lo preparado y terminamos con unas cosas que dijo un entrenador de que la cancha y las condiciones no son tan malas como la gente las pinta. Dale. Voy a traer un bife de chorizo y un choricito casero espectacular, Pablo. Ahora venimos. Con esa seguridad, Diego. Con la misma seguridad que me toco la copita de vino te digo que esta semana la liga se cae. No, no se cae. Carabillo, Levante. Fueron dos partidos nada más. Semana complicada, Zapri sacara 3 puntos y Justin te mete el Zapri arriba. ¿Te apuesto el liderato? ¿Querés apostar? Sí, vamos a apostar. Apostemos 20.000 colones. De una vez. Dale, ahora los pongo yo acá en la mesa. Chicos, ¿qué hacen? Y apostando. ¿Con qué efectivo? ¿Y si? ¿Y si no, cómo se apuesta? ¿Qué pasa? Ya no se hace así. ¿Cómo se hace? Houston recargan y le apuestan a su equipo favorito. ¿Tan fácil? Facilísimo, porque en Dorado Ed convertís tu pasión en oro. Te la vaca, te la vaca. Mirá, mirá. Bueno, no, encima que trajiste un invitado, Pablo, hoy exigente. Ese bife de chorizo hace rato que no te lo comes. Hace rato, Pablito. Dale, hermano. Qué lindo. Muchas gracias. Muchas gracias, me dice. Pero decí lo que hablabas recién. Muchas gracias, que me dice el que está cruzado. No seas así. Espero que se escucha. Qué espectáculo. Che, esta es la... Esta es la carne de castillo. Esta es la carne de castillo, papá, de Leo. Ahí, del Carmen de Alajuela. La familia de castillo, como decís siempre, en el Carmen de Alajuela, para el mundo. Para el mundo. Para el mundo. Excelente calidad de carne, bife de chorizo, matambre de cerdo, todo lo que tiene que... Tiene una carnicería ahí, al lado tiene la comida para que cualquier cosa así te da mucho hambre y comas enseguida. Está espectacular. ¿Sabés quién no hace nada en la parrilla? Es Aguirre. ¿Vos sabés qué? Ahora vamos a entrar en otro tema, pero quiero utilizar este último... Perdón, quiero que me repita. ¿No cocina ningún huevo frito? No, 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 no sé. No le gusta aprender a la parrilla, vos. Sí, ya me di cuenta que ni te arrimaste la boca de vida. Lo que sí para comer es muy exigente, como te dije. Tenía... Che, pero a ver, porque la gente como estamos acá en este quincho argentino, por lo general nosotros siempre nos juntamos, pero eso es porque no te nada hace, no te gusta cocinar... Es que en Argentina a mis amigos lo hacían todo, así como ustedes, lo hacían todo, entonces yo estaba ahí. Y tus familiares que tenés el tío... Rompiendo la bola, ¿y qué? Siempre rompiendo. Pero sos el que acompaña, porque viste que está el asador y después... No, no es el que acompaña, es el que critica. Exacto, yo soy el que acompaño y critico. ¿Por qué sos criticón? Porque, como te digo, me gusta, o sea, soy exigente para comer, entonces me pongo al lado del parrillero y exijo. En mi casa creo que se prendieron dos veces la parrilla y dos veces la prendió mi esposa. Diego, mientras el che aprovecha el choricito ese. Diego, ¿en tu casa habían cocinado el asadito? Yo. No, bueno, en tu casa cuando vos tenías... Ah, mi viejo, mi viejo, mi viejo, mi viejo, por supuesto. Los procesos de tu viejo ¿cuáles eran? Los procesos me refiero de arrancaban con la picadita. Sí, sí, siempre se arrancaban. Le gusta mucho el sinsano, el sinsano, que es una bebida, un vermut, ¿no? Bueno, ya en esta época se conoce lo que es el sinsano, el gancia. Con sinsano, morcillita fría, morcilla fría, sí, la fría, la fría, la fría, exquisita, es rica fría, Pablo. ¿Por qué no lo he probado fría? Es rico frío. ¿Algún fiambre? Un fiambrito, un quesito, un quesito, un fiambrito, pancito y ahí se arranca, se arranca el asado. ¿A qué hora arrancaba el asado tu viejo? Era, digamos, si iba a comer al mediodía, que coma a la uno, ¿a qué hora arrancaba? Once. Ah, bueno. Once, pasé el fuego, tranquilo, me despertaba. O a las doce y media. ¿Cómo estabas? Yo había llegado a las nueve. Yo había arrancado, sí, yo había llegado a las siete, ocho, un día estoy llegando a casa y estaba mi vieja tomando mate, porque ya era de día. Entonces, yo iba llegando y mi vieja me decía, yo tenía la habitación atrás, el departamento atrás, y me decía, vení, me decía, vení, vení, yo no podía ni hablar, ¿viste? Iba muy bien, pero yo decía, vení, vení, tomate un matecito, y mi vieja atrás decía, dejálo, después me cuesta, dejálo, dice que viene de salir, dejálo, al mediodía lo vemos, entonces más o menos me despertaba al mediodía y arrancamos. Mi viejo, por lo particular, perdón, vos nunca volviste a las seis, no te ganas tampoco. Sí, boludo, a las seis, mi vieja me decía, llegá temprano, igual yo usaba seis, y me era siete, no llegaba a las dos, cuatro de la mañana. ¿Pero era de llegar tarde o temprano? No, no era de llegar tarde, siempre. No llegaba. Siempre temprano, siempre temprano, ¿qué? Seis, siete. Es importante porque seguramente te digo que la pegaste en el palo, con esta, la pegaste en el palo. Si está cocido como vos querés, Pablito, aparte la carne es de excelente calidad. Por eso, la pegaste en el palo. Oh, te gustó, te gustó. Le vamos a decir a Leo, porque... Sí, Leo, mandale unos bifes de chorizo. El cheque de la trini ahí, de Alajuela, va a pasar ahí por la carnicería, ahí por el Carmen, preparale unos bifecitos ahí. No lo va a cocinar él, eso es clarísimo. Y un matambre. Y un matambre. Mi viejo, TC 2000. La carrera de los carnicerías. Tengo carretera. Claro, vos estabas durmiendo, ¿viste? A la mañana, sí, temprano. Yo iba a contraverso. Claro, Ah, no, vos sos un boludo para elegir. Y yo soy López, no ganaba nunca, y yo soy López. Maldonado, yo soy López, bueno, traverso, digamosle la gente, que son automovilistas profesionales de categorías argentinas, que son muy seguidas, el TC, el turismo carreteral, es una, es una, una categoría que lo sigue mucha gente, Pablo, digamos. En Argentina es como, como el fútbol. Como el equipo de fútbol. Bien hinchado. Todos siguen a Chevrolet, todos siguen a Ford, a Dodge. A Dodge. Entonces llevan gente que acampa el día anterior para ver la carrera el domingo en la mañana. Entonces, ¿por qué traemos a colación esto? Porque nuestros padres, amigos, tío, siempre la previa del asado, del mediodía, la carrera, se clavaban la carrera, aparte empezaban a ver las carreras y la última era el TC 2000 y esa... Que eran más modernos, los carros eran más modernos. Entonces vos estabas durmiendo, viste, si llegabas a estar a tu casa y te tirabas en el, en el sillón del living y escuchabas... Con un dolor de cabeza, con un dolor de cabeza. No, puede ser, decía vos, este... Bueno, no puede ser, decía vos, este... ¿Cómo está este momento? ¿Qué pasó? Vino Gesso Maldonado. Sí, pasó. Pazó, pegó un freno de... Bueno, entonces, claro, eso es lo que pasaba, ¿no? En esa época. Entonces, bueno, volvamos. Che, no cocinas nunca, la sauna no va. No. Está buenísimo, la verdad que... Pablo, ¿cómo está? Soy bueno para comer, pero no para hacer nada. O sea, y está muy bueno, sí. Esta la pegaste en el palo. Esta la pegaste en el palo. Aclaremos que... Ahí tenés sal, acá tenés pimienta. El Che, ¿viste? 22 años acá, tiene un hijo de Lucas, es igualito, lo conozco como desde que tiene... Toda la vida. Sí, lo conozco desde que tiene, no sé, 5 años a Lucas. No, 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 ¿qué? Estábamos en Honduras, una pretemporada, una pretemporada, 2006, desayunando, yo me pegaba siempre a él, porque cuando yo llego, siempre me pegué a él, como argentino, y lo llama Javier Delgado. Andate que nació Lucas, le dice. 7, 7, 7, 2005. 2005, 2005. Le dice, andate que se levantó, felicidad, le dimos la felicidad, la señora estaba acá ya... Iban para Belice, ustedes. ¿No para Belice, no? ¿A jugar? Sí, iban para Belice. iban todos para Belice, vos también. yo también, pero yo me vine para Costa Rica, y ahí lo vimos. Iban para Disney. ¿Y cómo te llevas, y cómo te llevas con tu hijo, en esta edad? Aparte, he nacido acá en Costa Rica, futbolero, futbolista. Pero mirá lo que es, he nacido en Costa Rica, mi suegro es alemán, y el papá argentino, ¿qué opinas? Pero ojo, tira, todo para Argentina, pero mi suegro quiere que vaya para Alemania. ¿Y tu suegro lo quiso inducir a ser alemán? Toda la vida. ¿Futbolero tu suegro? Sí, muy futbolero. Alemán, hincha alemán. hincha alemán, hincha alemán, y lo quiere inducir, pero el hombre va para Sudamérica. El hombre, recién contabas una anécdota, fuera de cámara, a Pablo, y me resultó un poco extraño, o así, o loco, que le contabas la anécdota, como un tico más, no sé, que vos le decías a tu hijo, y usted, ¿vos le hablás de usted? Sí, imagínate. ¿Vos le decís el hombre? Yo voy a Argentina ahora, un ejemplo, y hablo con mi amigo, y seguro se me van a reír, y yo empiezo a hablar de usted, y todo, me van a decir, pero no te dicen a vos en la calle, como a Pablo, para mí me lo dicen todo el tiempo, que el acento no lo has perdido, yo creo que sí he perdido un poquito el acento, no sé si mucho, no sé si mucho, la cosa es hablar en tico, y otra cosa, el acento. Sí lo he perdido un poco, no mucho, pero sí lo he perdido un poco, en el caso mío, un poco lo he perdido. ¿Vos de qué parte sos? De Avellaneda. De Avellaneda. O sea, sos de capital. Sí, de Avellaneda. Soy de capital. Ahí, cerca de donde está. No, porque para mí, los acentos de las provincias, son más factibles a perder un poco el acento, o no, que lo de capital, o lo de la zona centro de Argentina. Por ejemplo, los cordobeses no se pierden. No, los cordobeses no se pierden, nunca se van a perder. El acento que tienen es... Cantado, es un acento cantado, muy raro. Pero así también a la gente, que en Argentina hay 22 provincias, 23. 23. Y en muchísimas provincias, hay un acento que se diferencia una del otro, y es muy marcado. Vuelvo al tema de los extranjeros. O sea, ni pelota los acentos, entonces. Ni pelota los acentos. No, no es. Y bueno, estamos hablando de los acentos, le puse un énfasis a la puta madre. Está en la provincia. Me parece que lo traigo el che y quiero aprovechar. Nos contó del hijo, que nació... Contame anécdotas, porque no me... Este che buenito, que no habla más, que protocolar, no le creo así. Contame alguna anécdota de hijo de puta. Sí. Así dice. No, esa es la que me gusta. Llegó a la liga, ¿no? Ahí está. No conozco al che, porque yo no conocía. O sea, nos habíamos enfrentado a la cancha, pero no conocía ya personalmente, porque él vivía en la escuela, yo vivía en Santa Bárbara. Igual, no se conocían por esa vara de que, ay, no quiero conocer. No quiero conocer. Él me conocía. ¡Ah! No estaba en la liga, ¿cómo no me va a conocer? ¡No, no, 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 no se conocía. Yo llego a la liga, está Pablo Alejandro Isaguirre, enfrente, ¿no? Porque me cambiaba, yo me meto acá en, no sé quién se cambiaba ahí, yo me cambiaba creo que al lado de Arná, de Wilmer, él ya tenía su lugar ahí al lado de Wallace. Perdón, cuando se enfrentaron, que vos estabas en Santa Bárbara, ¿agrandado o no? ¿Te saludó? No, bien. ¿Te saludó? No, sí, sí, nos saludábamos, no más fue ahí. Sí, sí, un saludo, aunque sea protocolar, pero un saludo. Después llegó, hoy nos hicimos reamigos, y concentrábamos juntos, Javier nos metía juntos y todo. Ah, ok, ok. Pero hay mil historias, viste, porque claro, yo tenía 23 años, y el Che, ¿cuánto pisabas vos? ¿Qué me llevaba vos? Sí, yo ya, imagínate, yo llegué a los 29, tenía por lo menos 32 ya. 32, 33 tenía el Che. Casi 10 años. Claro. Entonces, claro, yo llegaba, viste, Tenés más cana vos, Pablo. Sí, yo estaba a los 23, escuchá, estaba a los 23, y a las 9 de la noche, apagaba el televisor. Porque viste que, no, claro. Viste que uno llega a un club, y si hay alguien que tiene espalda, viste, respetá como loco. Me pasó a mí en el 2010, que también venían chicos a concentrar conmigo. Vos, lo contaste vos, se hacían soportables. Con los chicos. Con los chicos, sí. Y entonces, claro, yo quería ver así el sábado a la noche, jugábamos el domingo a la tarde. Claro, claro. Yo quería tirarme una película, viste, a las 12. ¿Y qué te decía? Pancho. ¿Y qué te decía? Apagaba el tele a las 9. ¿Te lo apagaba? Sí, apagaba el tele, dejaba el control. Y claro, ¿qué le iba a decir yo? Pero no le podía decir Pablo, dejaste de joder. No, boludo, porque yo tenía mucho respeto. se pone colorado. ¿Qué forro que sos? No, porro. Se duerme, se apaga el tele. Pará, sale de la noche, abuelo. Pará, la peor, boludo. La peor, la peor. Al otro día, claro, un día de concentración, argentino, ¿hasta qué hora dormís vos? Si no hay desayuno. Si no, a las 9, acá lo venía a levantar. Entonces te abrían las persianas, aparte te abrían las persianas clavadas, viste, te hacían así. ¿No estaba acá, viste? Sí, ay, sí, no, qué insoportable. Pero encima tenés que hacer caso. Y se mete a bañar. Sí. Y ya se escucha el ruido de la puerta que abre, puerta que cierra. Sí, quilombo, quilombo en la habitación, dos por dos en la habitación. Como el programa. Arrmemos quilombo. Viste, entonces le decía, che, estirá un poquito más, siete y media, ocho. Claro, cinco de la mañana. Hablé a las seis, lo que te levanta, es un retiro espiritual esto. ¿Y qué haces? Se levantaba a las seis y qué? ¿Qué haces? Se le iba a caminar. Se bañaba y ya ahí se quedaba, viste. No, prendía el tele. Porque él prendía el tele ya a esa hora. Claro, ahí sí que eres tele, a las seis de la mañana. Explícame qué hay a las seis de la mañana en tele, vos. Misa. Claro. Una misa. Una misa tiene que haber. No sé. Nada. El Papa Francisco de Ramos. no hay nada. Benedicto. Un partido de Holanda. Un partido de Holanda. Un partido de Italia. Esa es una, viste, una. Esa es una. Y después la otra era que siempre comía rápido. Hoy está tranquilo porque está muy relajado acá, viste. Pero él, che. Pero la mesa de los planteles no se puede. No, no, cuando me decían, vamos a comer algo. Ah, ok. Dale, ahora te veo. Te veo a las ocho, no sé, en esa época, Plaza Real, ahí en Alajuela. Dale, ocho te veo. Comía y ocho y diez se levantaba y se quería ir. Ah, ¿en serio? Digo, sí, pero ¿para dónde vamos? Aparte que uno quiere salir un rato para distenderse, ¿no? Ocho, caía la comida ocho y diez, ocho y quince ya estaba arriba del auto. Yo me quedaba acá, viste, pero aparte te bañaba, te perfumaba, como pasaría un rato. En esa época, en el 2000, no había muchas cosas en Alajuela. No, y el jugador, y usted era para distenderte un poco, salías un rato, un pibe muy interesante. Estaba solamente el City Mall, ¿no? Que era el único. Sí, perdón, estaba el otro. Sí, el Mall Internacional. El Mall Internacional. Hoy está el City Mall. Hoy es el City Mall. El Mall Internacional y nada más, viste, y se te iba. Pero bueno, cosa de un partido. Vos sabés que, bueno, lo que dice Pablo, yo nunca fui así muy salidor, como quien dice, y más andar de noche, lo ejemplifica muy bien. Siempre fui de acosarme temprano, de estar en mi casa, así nunca fui de salir. Muy tranquilo, muy tranquilo, muy casero, muy casero, muy casero. Y menos de irme jugando, un ejemplo, estar en la liga, irme de Alajuela a San José, no. Jamás, jamás. No, no, ni teniendo carro, que vos decís, bueno, este no se va. Yo creo que tuvo un carro, que es el Nissan, en 10 años le hizo mil kilómetros. Nada, poco, poco. era el club, era casa y era casa club. Bueno, eso también, ¿hasta qué edad jugaste, Pablo? Y a los 37, ya decidí retirarme. A los 37 decidí, eso, hablando un poco, del cuidado personal, que por ahí era natural en vos, no era exigido. Yo tenía muchas lesiones, el Che. Pero por eso, era por el cuidado personal, que no era como exigido, no era para vos algo que lo sentías como una obligación, sino que lo hacías naturalmente. No, viera que, por ejemplo, a mí hubo unas cosas que me marcaron para retirarme. Vos viste que a veces hay jugadores que dicen, me voy a retirar y al otro año vuelven. Sí. Quizá porque uno no está preparado para eso. Y es muy difícil. ¿Pero cuándo está preparado el jugador de fútbol para retirarse? Ahí está. Esa es muy buena. Porque uno siempre, aunque sea un exjugador, sigue siendo jugador. Sí. Porque eso lo lleva. Pero, por ejemplo, a mí me tocó jugar con Roberto Trota, en Unión de Santa Fe, y me tocó ver la despedida de Francescoli en el 86. Sí. Y Trota siempre decía, yo me voy a retirar antes que el fútbol me retire a mí. Sí. Siempre lo decía. Y después vi a Francescoli que se retiró en el 86 cuando River es campeón. Ahí decide retirarse. Y esas cosas como que a uno lo dejan marcado. Entonces, yo dije, mejor yo me voy a retirar antes que el fútbol me termine retirando a mí. Porque en la liga el fútbol te retira. En el 96 se retiró. En la liga. Francisco se retiró en el 96. En el 96. En aquel River supercampeón. Con gole de Crespo. Y saliendo campeón del Libertadores se retira. O sea, nadie se retira en ese momento. Siendo campeón. Pero él ya era también un veterano. Exacto. Entonces, toma la decisión en el mejor momento de su carrera. Y lo que había dicho Trota, también. Entonces dije, bueno, yo creo que este es mi último año. Estoy jugando con otra generación. Porque venía otra generación. O sea, de mi generación. ¿Vos viste el cambio en el vestuario? Yo lo vi el cambio. O sea, yo creo que el único que quedaba era Luis Marín. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Y puede ser. De la generación mía. Y yo digo, voy a jugar con otra generación. Y es lógico que seguramente no va a ser lo mismo. Cuando te retirás, la gente te pregunta, ¿por qué no te retiraste? Este te hubiese quedado un año más. No sabés que hubiese pasado. Sí. En ese año. Yo tomé la decisión. Y creo que fue lo mejor. Porque aparte no jugué en otro club. O sea, me fui de la liga. Y ahí me retiré. Pero te cuento que no es una decisión fácil. No. Y tenés que estar preparado. Porque si no, vos ves que muchos vuelven. Que muchos vuelven. Es que nunca estás preparado. Este tema yo siempre lo toco. Aunque seas multimillonario, y aunque no estés salvado, y aunque seas un jugador de media tabla, nunca el jugador de fútbol está preparado para retiros. Hablando de extranjeros, Che, Dieguito, quiero traer un tema, porque también es de actualidad. es lo de Claudio Vivas en la... Me voy para otro lado, ¿no? Porque viste que a veces... Uh, ahora te cuento una de Claudio Vivas. Está Suárez, está Suárez, ¿no? Como técnico... No, no, pero es buena, es buena. Es buena. Como técnico de la selección, ¿no? Mayor. Y Claudio Vivas como uno de los encargados de las selecciones menores. Menores. Que tiene un montón de experiencia. Sí. ¿Cómo lo ves a Claudio Vivas? Bueno, mirá, te cuento lo de Claudio Vivas. En 2018 me toca ir a Argentina. Ajá. Voy a Boca. Porque mi mejor amigo, Claudio Farías, Alejandro Farías, jugó en Boca en la época del Beto Marzico y todo, y trabaja en Boca. En la actualidad no, pero en ese momento sí. Entonces voy a ver a Boca, voy a ver el predio de Boca, quería ver todo Boca. Voy a Boca, voy con él, veo... ¿2018? 2018. ¿Y quién estaba? Claudio Vivas. Claudio Vivas era el director deportivo de todo lo que es la parte menor de Boca. Me tomo una foto con él, ahora te la muestro, la foto que tengo con Viva. Y mirá lo que son la Vuelta a la Viva. Ahora viene a Costa Rica. Sí. Bueno, Claudio Viva con mucha experiencia, ha sido asistente de Bielsa, ha sido técnico. De la sección sub-20. O sea, estamos ante una persona que tiene muchísima experiencia y que le puede aportar muchísimo al país. O sea, hay que dejarlo trabajar, a veces tener un poco de paciencia, que no es fácil, pero estamos ante un gran profesional. No, yo creo, Pablo, que como profesional no se discute. El tema es tenerle paciencia para que él adquiera el conocimiento de lo que es el jugador tico, la historia, cómo vive la indiosincrasia del jugador tico. Y a partir de ahí, yo creo que el profesional está. Hay que sacarle el jugo lo mejor posible. Yo creo que es un muy buen elemento que ha traído la Federación Costalicense de Fútbol. Todo tiene su fin. Todo tiene un fin a... Qué lástima, qué lástima, Pufín. No, pero acá te quedás. Acá se han quedado varios. Acá hay varios que hemos tenido que sacar. Hay varios varios. Que hemos tenido que llamar a los IJ para que los retire. Famosos. Porque acá vienen solo famosos, no en estas mesazas. No, en estas mesazas. Y muy profesionales. Es exclusiva esta... Que empiezan a cancelar citas. Sí. ¿No es tu caso? No, no. No es tu caso. No es mi caso porque tengo que ir a recoger a mi hijo. No, no, yo sé. No es mi caso. Que tiene un partido dentro de dos horas. Contá esa que fuiste a buscar a tu pibe a las cinco y media y tenía un partido en la Xochitl y te dijo, papá, pero qué temprano. Temprano, sí. Le digo, bueno, usted tiene que decidir. Usted, le dice usted. Usted decide si se queda o... Yo le digo, usted venga. El lado de la oreja. Diego, como tantas copas que levantó el señor Isaguirre, regalarle un vinito de la Isleña. Un Santa Julia, Pablito Malbec, para que lo puedas disfrutar vos y tu familia y agradecerte de verdad por ser el tipo que sos, por siempre darnos el espacio de poder compartir con vos, tanto acá como en los programas que hacemos, Pablo, yo, y vos estar metido ahí y bueno, que puedas disfrutar y ser una de las grandes figuras, como te dije al inicio, de Liga Deportiva de las 40. Este vinazo es para vos, para tu familia, para que te lo tomes tranquilo y recuerdes el paso por... El primer paso. Porque este dice, Pablo, que es un programa que va a seguir años. Esa es la tercera, pero pensamos hasta la 22ª temporada. Vamos a venir con más canas. Raúl va a venir en Silla Rueda. Es un placer, vos lo sabés. No, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Diego. La verdad es un gusto y se pasa muy bien acá. Así que muy agradecido. Como le digo, ya lo he visto el programa con otros personajes que han invitado y la verdad, muchos éxitos para todos los que... Gracias, gracias. Bueno, esta fue una mesa de... Una mesa de Liga Deportiva Alajuelense. Y aparte, no, no, pero bueno... Más allá del invitado, Pablo. Excluime, digamos que haya... Se quiere excluir, pero son dos figuras que se sientan en la mesa. Lo que quiere decir que es una mesa, el invitado hoy de Galera y Bastón. Sí. De fútbol y champaña, así la queremos terminar. Le mandamos un fuerte abrazo. Espero que hayan disfrutado de este programazo con una zurda exquisita, elegante y única como la del señor Pablo Alejandro Isaguirre. Nos vemos en la próxima. Habremos que luego. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!